Hola gente, soy Marciano y estamos en Farming Simulator 19 para un nuevo vídeo de mods Los mods que nos han llegado hoy junto con un mapa que veremos después de ver los mods Lo veremos así un poquito más en profundidad, que este mapa en concreto ha llegado exclusivo para PC Ya sabéis que cuando digo PC también incluyo Mac, que he visto alguna vez alguna pregunta sobre eso Pero sí, a día de hoy no he visto que dividan PC de Mac, que siempre va unido Vamos a ver lo que nos han traído, tenemos más construcciones que de costumbre O sea, en porcentaje ganan las construcciones hoy Vamos a verlas rápidamente, después nos vamos a un vehículo que ha llegado también específico para PC Y ya vemos el mapa que, como siempre hago, lo empiezo a nivel fácil para ver todo lo que nos trae Como ya sabéis, en la descripción tendréis el nombre, el lugar y la plataforma de cada mod y incluido el mapa Muy bien, vamos a ello, vamos por aquí, nos han traído unas vallas De acuerdo, estos dos tipos de vallas, empezamos por esta Que esta cuando la he visto me ha gustado bastante porque en plan límite para animales O un límite así un poco más disimulado quizá Me ha gustado bastante, esto lo vamos a encontrar en objetos colocables en decoración Vamos a la derecha y aquí le tendríamos, de acuerdo, tenemos el poste, tenemos esquina izquierda, esquina derecha Madera 13 metros, poste de madera, tal, tal, tal Con diferentes precios, de acuerdo, sin coste diario Que eso también es interesante Aquí lo tendríamos desde 20 que nos cuesta el poste 100, 100 las esquinas, 80 la de 13 metros Y 40 el poste este de madera Por aquí lo tendríamos, ya sabéis, para decorar nuestra granja Siempre bastante interesante estas cositas que nos traen Luego tenemos esta, de acuerdo, que esto ya es más valla Que me recuerda bastante a un jardín Que la vamos a encontrar en el mismo lugar si no recuerdo mal Aquí la tenemos, de acuerdo Aquí, esto es lo que hay No hay ni esquinas, ni hay nada más Es más pensándolo, no es una puerta, ¿no? No, no es puerta, es simplemente valla Pues aquí ya las esquinas te las apañas tú Poniéndolo otra, ¡pam!, en este lado Pero bueno, ahí la tendríamos Objetos colocables, decoración Y por aquí la encontraríamos por 510 euros Y un coste diario de 5 euros Nada barato, ¿eh? O sea, esta sí que hay que pagarla Y hay que mantenerla Bien, sigamos con este tanque que nos ha llegado Que, bueno, según esto, es propano Esto es algo bastante serio Company called us today Aquí lo tendríamos También lo encontraremos en decoración Aquí lo tenemos Tanque de propano, por lo que veo Mil euros con un coste diario de un euro La verdad es que no sé si tiene alguna función En principio parece que no Que es simplemente como si lo pusieras al lado de la casa Para la caldera o algo así Porque no tiene ningún punto Ni de coger ni de dejar O sea, simple decoración Que, oye, no está mal Pasamos a este Que aquí tenemos un punto También decorativo de leche Como veis, bastante alto Parece un váter en altura Con las garrafas estas metálicas De leche Que este lo encontramos aquí Mil pier for all finish agriculture culture Can be used as an object to decorate a farm O sea, en principio Para decorar 500 euros Y sin coste diario ¿De acuerdo? Aquí lo tendríamos Lo podríamos poner en algún sitio Que, bueno Siempre que queramos decorar nuestra granjita Está bien Pasa que todo esto Para plataformas de consola Ocupa espacio Y limita bastante Que es la rabia que me da Vamos a seguir con construcciones Porque al enseñar también el mapa Tengo que hacer malabares Para ponerlo todo Por aquí tenemos Ya el tema de cobertizo ¿De acuerdo? Tendríamos este por aquí Este sombraje Nos han llegado dos Como veis Vamos a quitar esto en medio Como veis Este bastante amplio Bastante interesante Que lo vamos a encontrar En cobertizos Y a la derecha Aquí lo tenemos Tenemos set Set 50.500 Y 45.500 Diferencia La pared Aquí tendríamos esta pared ¿De acuerdo? Que limitaría la parte de fuera Y aquí tendríamos este sin pared De ahí también Que sea un poquito más barato ¿De acuerdo? Bastante guay A mí esto me gusta mucho Le da mucha amplitud Y para el tema de la maniobra Está bien Incluso sin pared Por eso mismo Para el tema de maniobrar Y elegir Por dónde entrar Y por dónde salir Porque quizá convenga más Entrar lateral Y así tenemos Como dos líneas Para guardar las cosas Y bastante alto Que también Muy interesante Para la maquinaria grande Eso siempre es Muy interesante Para la maquinaria grande Por aquí tenemos También nos ha llegado Una construcción Para ganadería Ahí la tenemos ¿De acuerdo? En este caso es para vacas Si no recuerdo mal Por aquí la tenemos Algo a lo que ya estamos Bastante acostumbrados Es bastante similar Pero siempre está bien Tener más opciones Nunca está de más Tener cositas varias ¿Esta no se abre? ¿Esta no quiere abrirse? No Esta no se abre ¿Vale? Aquí la tendríamos Vamos ahora A echarle un ojo ¿Vale? Vamos por aquí Vamos a recintos Para animales Y a la derecha Mother Cone Barn Estamos hablando De 120.000 euros De coste 100 euros De coste diario Y 150 de capacidad ¿De acuerdo? Ahora lo tendríamos Para las vacas Que bueno Aquí está Uno más Siempre agradecido ¿Esto se puede abrir? A ver Tú quiero que te cierres Y Ajá Sí se puede ¿De acuerdo? Muy bien Por último En construcciones También nos ha llegado Este silo ¿De acuerdo? Aquí Un bonito fallo Este silo Para el tema De ensilaje Que bueno En esto también Tenemos mucha variedad Y Uno más ¿De acuerdo? También lo vamos a encontrar En objetos colocables Silos Y a la derecha Del todo Lo tenemos 37.500 euros Por un coste diario De 25 euros 14 por 30 Aquí no nos pone Los tamaños que tiene Para poder Diferenciar Para poder compararlo Una lástima Pero bueno Cuestión de precio Si Está al estilo de este Aunque este En foto parece más grande Pero claro Difícil de De saber Solamente Mirándolo Bien Vámonos ahora Porque nos vamos a acercar En un momento A la tienda Que allí tenemos Una herramienta Aquí tenemos Este cultivador Que nos ha llegado También Para todas las plataformas Horts Tiger LT Ahí está ¿De acuerdo? Por aquí lo tenemos Vámonos Ya mismo A la tienda A verlo Pau Y por aquí Cultivadores Nos vamos a la derecha Del todo Tiger 4 LT 45.000 euros Una potencia necesaria De 200 caballos Hablamos de una amplitud De 4 metros Y un trabajo A 15 kilómetros Por hora Si entramos No tiene configuración Ninguna Y bueno Aquí lo tenemos Vamos a comparar 45.000 euros Estamos hablando De 4 metros 6 metros Eh Se queda ahí Un poquito Caro En comparación Con lo que ya tenemos Tenemos el Tiger 6 DT Que tiene 2 metros más Y cuesta 6.000 euros menos Pero Si Hay de remolque igual O sea que Está bien Y ahora pasamos A tractor mediano Que nos ha llegado Para PC Que en este caso Nos han llegado Varios ¿De acuerdo? Que son iguales Pero de diferente marca En este caso He elegido Lamborghini Aquí lo tendríamos Que Vamos para adentro Aquí lo tenemos Vamos a ver Vale Nuestra opción De mover El asiento ¿Alguno más? No Y aquí Estamos abriendo algo A ver Vamos a utilizar El truquito De la mendruco Grupo De control Adjudge De seed Hombre No sé Vale no No hace absolutamente Nada Por aquí lo tendríamos Ahí me gusta el sonido Me gusta Me gusta Tiene también la luz Ahí Si vas Si vas Hacia delante O hacia atrás Not bad No está nada mal Ahí se ve el ventilador Esos detalles Me encantan Me encantan Vámonos a la tienda Y vamos a ver Todos los que son Y vamos a ver también Por supuesto Las configuraciones Por aquí Yo he elegido El Lamborghini Pero también tenemos Este Girlyman Otro Lamborghini El Same Otro Same De acuerdo Estos son todos Los que nos vienen Diferente precio Pero como veis Cuestión de características Son todos iguales Al final pagas Quizá la marca O algo en concreto Que tenga Vamos a ver El que he cogido Vamos a ver Las configuraciones Que tenga A ver por aquí Marca de rueda De acuerdo Vamos a poner Por ejemplo Las Trellevore Original Contrapesos Contrapesos Normativo estrecho Siempre es bueno saberlo Doble Y la normal De acuerdo Feather Me fui aquí Vale El tema de los guadabarros Hydraulic Connection Oh Que bueno Vale Aquí ya nos está poniendo Pesas delante Más pesas Más pesas Más pesas Vale Aquí tendríamos Para el áurigo El hidráulico delantero Tenemos dos opciones Vale Front loser Que es el normal Hola Hola Forest is set up Interesante también Para el tema forestal Y estándar Que bueno Seguimos por aquí P con lights Vale Tenemos las luces de arriba Bonnet hips Ay Que chulo Se puede ver ahí Todo el motor largo Y la batería Que chulo Que bueno Aircond Bueno El aire acondicionado Que a ver Si no Vale Si nos pondría aquí El aparato Y sound motor Como Sonido del motor Donde estás Aquí Cosa mía Se escucha igual Escucha igual No Yo creo que se escucha igual Bueno pues Aquí nos ha llegado La variedad que tenemos Los diferentes Que nos han traído Bastante interesante Vámonos ahora al mapa Vamos a ver Que herramientas Y que vehículos Nos traen Que aparentemente Hay bastante Vamos a empezar Por aquí Ya sabéis Un nuevo mapa Exclusivo para PC Que bueno Vamos a ver primero Los vehículos Y herramientas Que nos da Y después vamos a echarle Un ojito al mapa A ver Si tiene algo nuevo Vamos a empezar Por aquí Tenemos un arado Tenemos aquí Sembradora Tenemos aquí Para echar Cal O abono Para solo una Ahora mismo no me acuerdo Aquí tenemos cosechadora Bueno tenemos esta New Holland Anticua Vale Sembradora ¿Cómo? Otra sembradora Entonces tú Serás una plantadora Posiblemente Si Esto tiene que ser Una plantadora Ah pues viene Bastante completo Vale Sembradora Aquí tenemos otro cabezal Tractor Vale Pero aquí tenemos este Que más Que más Guau Viene con muchísimas cosas ¿Eh gente? Viene con muchísimas cosas Tractor Empagadora Por aquí tenemos Para el tema De Segar Viene con todo O sea Con todo Enificadora Hileradora Remolque Para pacas Por aquí tenemos Un remolque Para cabezal Ahí hemos visto Una cuba Para líquidos Un remolque Aquí tenemos más Bueno, bueno, bueno Viene con todo Otro tractor Con la mezcladora Atención Que viene Completísimo Gente Completísimo Aquí tenemos Para echar Las pacas Guau Viene súper completo Vamos a observar Porque igual Tiene algo más Por ahí Escondido Vale Aquí tenemos Niveladora Justo al lado De los hilos Viene con todo Todísimo ¿Eh? Todo Todísimo Trae el mapa Completo Completo Para empezar A trabajar Pero sin problema Ninguno Y si tienen que invertir Absolutamente En nada Gente Solamente En materiales Claramente Vale Ya era mucho pedir Aquí tenemos El truquito Vale Muy muy completo En cuanto a material Vamos a darnos una vuelta Por si me he dejado algo Vale El coche En realidad he pasado por enfrente Y no lo he visto De acuerdo Lo tenemos todo visto Vale Me gusta un montón Todo lo que trae O sea Parece Bastante curiosote Este Aquí tenemos Esto Que me imagino Que casi seguro Bueno no Para las gallinas No Porque las gallinas No necesitan agua Y que hace esto Aquí en medio Vamos a observar Vale pues Si que me pone Aquí El tema del gallinero Ovejas Vacas Caballos Vamos a ver las ovejas Vamos a ver Las ovecitas Vamos a poner el mapa Vamos a ver Si tienen campo Para pastar Por ahí ya se está viendo Algo parece ser Que parece que están Bastante libres aquí Los animales En general Ah vale Es este De las ovejas Donde he puesto Todas las cosas De acuerdo Ahí tendríamos La puerta de entrada Ahí va Vamos a ir abriendo Sonido metálico Aquí por favor Vale Vamos a ver Los caballos Ahora Aunque Espérate ¿Sonan caballos? ¿Sonan también vacas? Porque así por foto Aparentan Ser caballos Vale Pero las vacas Son las que yo he puesto Vale 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 Son vacas Son vacas Gallinas Tal 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 ¿Qué más animales tenemos? ¿Tenemos más animales? En principio no Vale No hay más animales Tenemos gallinas Ovejas Y vacas Que nos vienen directamente Con el mapa Y aparte ya La que he puesto yo Para enseñar el mod De acuerdo Pues vamos a ver aquí Total de 60 eran 60 terrenos Veo 51 52 62 63 Parece que es 63 Terrenos Nada mal De todos los tamaños Nada mal Aquí tenemos incluso Uno chiquitín Que es el que nos dan Junto con el 17 18 También nos dan 4 terrenos Nada mal Vamos a ver El tema de materiales Varios puntos de venta Interesante Nada nuevo De acuerdo Ya lo tenemos claro Nos sale la venta De Pérez Huevos Súper rentable Yo siempre lo digo Como está Aquí 1700 y bajando Pues gente Nada mal Tiene buena pinta El mapa Vamos a darnos un paseo Voy a coger un tractor Para darnos el paseíto A ver si me aclaro Donde estoy Aquí hay uno Vamos para allá Y nos damos una vuelta rápida Para ver un poquito El El Ah no El El paisaje Y decir que Está orientado A Francia Por lo que he visto En la descripción Está orientado Vamos a salir por aquí Está orientado En terreno francés La verdad es que me gusta Es bastante amplio O sea parece que tiene Buen margen de maniobra Aquí dentro Esta puerta me va a dar Al tractor Por poquito Ajustando Y voy a tirar el recto Pone que no hay salida Pero bueno Investigamos un poco Por darnos una vueltecita Por ver como está El tema de colores En este mapa Que Me gusta gente Limitados los terrenos Eso es importante De saber Pero en cuestión de decoración Mola bastante Está guay La verdad es que Como me gusta el campo Gente Tiene muy buena pinta Ojo Vale Aquí ya estaría sin salida Porque llegamos directamente A estos terrenos De aquí Muy bien Pues vámonos a la vista Aérea Por aquí Por aquí Aquí donde estaríamos nosotros Y vamos a dar Un paseíto rápido Tampoco quiero que sea Tan tan rápido Porque aquí cuando le pones Aquí tenemos la tienda Aquí el pueblecito Vale Vámonos Oye pues No está nada mal A mí me gusta Tenemos postes de luz En medio de los terrenos Que tanto nos gusta Que más Que más Un campito de fútbol Por aquí A ver Que más hay Que complicado es manejar esto Con los botones Del teclado Vale Más terrenitos En la imagen Sale también Como las cuatro estaciones Con nieve Y tal No sé si ya de forma natural Nevará O hará falta La season Con la season Ya se sabe Que es muy seguro Si ponemos una season De esas características Que nieve Igual si en la season También nos nieva Y lo tenemos ahí Súper real Y la verdad es que No he jugado nunca Un mapa nevado Solo lo he enseñado Y tengo curiosidad Porque tiene que haber Sin season No debería afectar Pero con la season Tiene que ser Complicadísimo La estación de cal Si no me equivoco Vale gente Pues tenemos un nuevo mapa En este caso Nos ha llegado Exclusivo para PC Mac Y no tiene mala pinta La verdad Está bastante guay Quizá parecido a otros Si es verdad Pero oye Más vale que sobre Que no que falte Y con esto Terminamos el vídeo De mods Y mapa de hoy Muchas gracias Por estar por aquí Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos A la siguiente Chao Chao Chao